En cada viaje nos preguntamos, ¿cuál es la magia que tiene este nuevo hotel? Son hoteles con historia. ¿Qué se esconde tras las sierras? Ya el nombre lo dice todo. Hay que atravesar esa gran muralla y a su descenso algo sucede. Algo te cambia. Se respira otro aire. Un microclima con un colorido particular donde el mundo parece haberse detenido. Un lugar lleno de historia donde es posible disfrutar de una experiencia turística inigualable. Este lugar donde nos encontramos, el Gran Hotel Nono, tiene mucha historia. Tiene mucha historia. Está muy vinculada a la amplia historia de Nono, del pueblo de Nono. Un pueblo comechingón muy importante. Durante la colonia se constituyó como un pueblo de indios con tierras comunales, trabajadas y administradas por un cacique o curaca. Tiene mucha historia Nono con la defensa y la resistencia de estos pueblos originarios al embate de los españoles. A medida que fue llegando el auto, el ferrocarril, acá no llegó. Y quedó el valle tras la sierra muy aislado y recién se puede hablar de una primera conexión hacia lo que es Córdoba capital con el camino de los puentes colgantes, que era un proyecto del cura brochero. Tenía un proyecto de tren que no se cumplió, pero su proyecto del camino que fue a Córdoba, cruzando las sierras, se concretó justo el inicio de obra en el año de su muerte, en 1914. Claro, en ese sentido, en la década del 50, cuando inicia este hotel, digamos que venían solo clases muy acomodadas a este lugar. Exactamente, sí, sí, era un lugar de difícil acceso, era muy cara la llegada hasta acá. Claro, generalmente llegaban a Dolores. Claro, el tren llegaba hasta Villa Dolores y de ahí en carreta un trecho bastante largo para llegar. Y en esa época, bueno, esas clases tenían vacaciones de un mes y traían grandes equipajes y eso llevaba muchos recursos para poder llegar a un hotel. Y posteriormente, ya en los años 80, se termina de construir el camino actual de las altas cumbres, el cual permite ya la llegada masiva de turismo. Claro. Aquí se establece una estancia, con una familia que tenía ciertas producciones de ganados y también agrícola. Y que es lo que se puede empezar a observar ya con característica de segunda mitad del siglo XIX en la arquitectura del hotel, que luego se va a ir agregando nuevas refacciones y por eso podemos observar distintas capas arquitectónicas del hotel, en el cual podemos apreciar distintas épocas. Y ya siendo hotel, ya en el 48, con la familia actual que lo administra. Y esto, bueno, fue un lugar de encuentros del pueblo también, un lugar de reunión que muchas veces se hacían. De hecho, nuestra cooperativa eléctrica de Nono se funda aquí, en este hotel. Se hace la primera asamblea para constituir esa cooperativa para llegar la electricidad al pueblo. Por suerte no tenemos una gran industrialización en todos esos productos, por lo tanto podemos encontrar un montón de artesanos que abastecen cada kiosco, cada lugar, cada restaurante con muchos productos locales, muy cuidados y de alta calidad. No obstante eso, la gente viene una vez y otra vez y otra vez. O sea, es un turista que vuelve a este lugar. Hay mucha gente que se enamora del lugar, se enamora no solo de la región, sino también de los alojamientos, de los dueños, de los alojamientos. Es algo que pasa también en este hotel. Hay familias que vienen de hace muchísimos años y después vienen los hijos y después vienen los nietos. Después se reúnen todas las familias. Es un lugar donde hay mucha gente que incluso de venir a vacacionar se ha venido a vivir. Hablemos de la familia Oviña, que es la familia que tomó el hotel. ¿Cuánto hace que llegaron acá? Ellos son desde hace 70 años más o menos que se encargan del hotel. Día Rosa, la señora. ¿Vino con su familia? Con su familia, su mamá, su mamá, su papá y su hermana. Y primero sus padres eran los dueños de este hotel y después quedó como herencia para ella y su hermana. Actualmente ella y su familia son los que se encargan del hotel siguiendo la tradición familiar. Sí, sí, nosotros no son clientes sino amigos. Que vienen desde hace 20 o 30 años y sigue siendo como familiar. Vino la pareja, vinieron los hijos y ahora los nietos. Estamos a una cuadra de lo que sería el centro de Nono, pero tenemos el río muy cerca. Tenemos mucho verde, mucha naturaleza. La paz, la tranquilidad y también el ambiente familiar que se crea. La gastronomía para nosotros es un punto fuerte, ¿sí? Nosotros trabajamos comida gourmet. Lo que es la panificación, tenemos las mermeladas caseras. Todo, todo, tratamos de que sea todo muy natural, muy casero y muy fresco. Se la voy a mandar a mi mamá. Para que vean que estamos acá en el almacén. Este Nono es el más viejo y el Hotel del Alto, que es uno que está como a dos kilómetros de acá, ese también es viejo. Y en esa época venían los viajantes y le decían a mi tío, Don Elía se llamaba, Elía. Dice, póngase un hotel, hagase un hotelcito. Nosotros, qué sé yo, venimos, no tenemos dónde parar. ¿Por qué no se hace un hotel? Y habilitó las piezas estas que están acá. Y bueno, ahí hacía parar a la gente que venía de viajantes. Y usted hoy tiene bar. Y ahora, claro, antes era bien de ramos generales, había de todo. De todo. Habríamos vendido fideos, arroz, harina, todo suelto. Envolvíamos en papel de astraza. Exactamente. Y la alpargata. Todos los alpargatas. Todos los elementos para el campo. Ropa de campo había acá, tienda, mercería, teníamos artículos pesca. Forramos botones, todavía está la máquina de forrar botones. Es porque también era mercería. También era mercería, sí. Ahí tiene los hilos. Sí, había hilos, qué sé yo, de todo, de todo. Vendíamos hasta medias de fina, de mujer. Y usted aprendió acá el oficio. Sí, yo hace 40 años que vivía acá. Y la gente esa que venía, porque venía mucha familia a pasar acá. Se quedaban meses enteros veraneando acá. Mire usted. Familias de año han venido acá. Hasta ahora han venido hasta los nietos de esa gente a veranear acá. Iba por la descendencia, venían los abuelos, los hijos y los nietos. Familiar, acá siempre fue familiar. Muy tranquilo también. Demasiado tranquilo. ¿De puerta abierta? Todavía acá estamos de puerta abierta. Todavía, gracias a Dios. Pero acá todo el mundo viene y dice que acá se tome el mejor fernet y yo no sé por qué. Lo vamos a tener que probar, Miguel. Le vamos a hacer un fernetito para Rebeca. A ver, Rebeca, pruebe. Salud. Salud. Lo que me recomienda el doctor. Rebeca, justamente. Justamente. Y la bebida espirituosa le llaman acá. El fernet con coche. Viajar lleva siempre una búsqueda implícita. Descubrir, conocer gente, deleitarnos con sabores autóctonos, paisajes, la arquitectura del lugar, ampliar la mirada y conocer nuevas historias. En cada viaje nos preguntamos cuál es la magia que tiene este nuevo hotel. Son hoteles con historia.